No podrán amarte nunca, tanto como yo te quiero No dejes mi alma trunca, porque yo sin ti me muero ¿De qué sirve un claro cielo, con estrellas y luceros? Si no tengo el tercio pelo, de tus ojos hechiceros Sin tus besos ya no puedo vivir, necesito el calor de tu amor En mis brazos se esperan por ti, como recompensa a tanto dolor No podrán amarte nunca, tanto como yo te quiero No dejes mi alma trunca, porque yo sin ti me muero Sin tus besos ya no puedo vivir Necesito el calor de tu amor, en mis brazos se esperan por ti Como recompensa a tanto dolor No podrán amarte nunca, tanto como yo te quiero No dejes mi alma trunca, porque yo sin ti me muero Porque yo sin ti me muero Porque yo sin ti me muero No dejes mi alma trunca, porque yo sin ti me muero No dejes mi alma trunca, porque yo sin ti me muero Que has pensado dejarme, y no sientes besarme Yo lo comprendo Que de mi te cansaste, y otro amor encontraste Yo lo comprendo Porque todo en la vida, aunque sé que lastima Lo que empieza termina Y no tengo derecho De engrillarte a mi lecho Aunque sangre mi herida Haces bien en marcharte Para que complicarte Yo, yo lo comprendo Sé feliz en tu anhelo Si cambiaste de cielo Yo lo comprendo Pero como le explico Pero como le explico a mi corazón Cuando extrañe las noches Tu piel, tu voz Y latiendo pregunte Por qué razón Tú de mi te cansaste Pero como le explico a mi corazón Mi vergüenza de verte con otro amor Que te dio lo que ya No te diera yo Que fallé como amante No te diera yo Que tu piel, tu voz 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 Haces bien en marcharte ¿Para qué complicarte yo? Yo lo comprendo Sé feliz en tu anhelo Si cambiaste de cielo Yo lo comprendo Pero como le explico a mi corazón Cuando extrañe en las noches Tu piel, tu voz Y la tiendo pregunte ¿Por qué razón? Tú de mí te cansaste Pero como le explico Fue a mi corazón Mi vergüenza de verte Con otro amor Que te dio lo que ya No te diera yo Que vayé como amante Que vayé como amante No sabes tú Pedazo de mi vida Lo que es sufrir por un amor verdad Llevo sangrando una herida Que me has causado, mujer, con tu crueldad Un juego fue No más nuestro romance Y el jugador debe saber perder Sé que la suerte me fue adversa Porque confieso que de ti me enamoré Pero no importa Espero la revancha Porque con otro igual has de pagar Aquí en la tierra es donde está la balanza Donde se pesan nuestros actos por igual Todo en la vida Todo en la vida es como una ruleta En donde juegan el hombre y la mujer Unos con suerte y otros con reveses Jugué contigo y ya ves que sé perder No sabes tú Pedazo de mi vida Lo que es sufrir por un amor verdad Llevo sangrando una herida Que me has causado, mujer, con tu crueldad Un juego fue No más nuestro romance Y el jugador debe saber perder Sé que la suerte me fue adversa Porque confieso que de ti me enamoré Pero no importa Espero la revancha Porque con otro igual has de pagar Aquí en la tierra es donde está la balanza Donde se pesan nuestros actos por igual Todo en la vida es como una ruleta En donde juegan el hombre y la mujer Unos con suerte y otros con reveses Jugué contigo y ya ves que sé perder Música 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 Yo tengo que decirte la verdad Aunque me duela el alma Música No quiero que después me juzgues mal Por pretender callar Música Yo sé que es imposible nuestro amor Porque el destino manda Y tú sabrás un día perdonar Esta verdad amarga Música Te juro por los dos Música Que me cuesta la vida Que sangrará la herida Música Toda una eternidad Música Tal vez mañana sepas comprender Música Es siempre muy sincero Tal vez por alguien llegues a saber Que todavía te quiero Música Te juro por los dos Música Música Que me cuesta la vida Música Que sangrará la herida Música Música Toda una eternidad Música Tal vez mañana sepas comprender Música Que siempre muy sincero Música Tal vez por alguien llegues a saber Música Que todavía te quiero Música Que todavía te quiero Música 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 Ayer me brindabas tus caricias Y ahora me desprecias sin razón No comprendo No comprendo como fue que me olvidaste Y me dejaste por otro corazón Si algún día Tú volvieras a mi lado Tal vez no sería el mismo que ayer fui Tú has jugado con mi amor Y no mereces Que te otorgue cariño ni perdón Música Yo te quise mujer Y no lo niego Sin embargo Tú no me quisiste a mí Hoy tan solo Me quedan los recuerdos De los gratos momentos que viví Quiera Dios que seas dichosa y muy feliz Y no te hagan Y no te hagan lo que tú me hiciste a mí Porque sé Porque sé Que un amor Que un amor Como el mío No hallarás Porque sé Porque sé Que un amor Que un amor Como el mío No hallarás Música Si algún día Tú volvieras a mi lado Tal vez no sería el mismo que ayer fui Tú has jugado con mi amor Y no mereces Que te otorgue cariño ni perdón Yo te quise mujer Y no lo niego Sin embargo Tú no me quisiste a mí Hoy tan solo Me quedan los recuerdos De los gratos momentos que viví Quiera Dios que seas dichosa y muy feliz Y no te hagan lo que tú me hiciste a mí Porque sé Porque sé Que un amor Que un amor Como el mío No hallarás Porque sé Porque sé Que un amor Como el mío No hallarás No hallarás No hallarás Música 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 Aquella noche un vagabundo Cambió tu risa en alegría Y sin permiso entré en tu mundo Para robarte la ternura Música Y desde entonces Me condenó A que no vuelvas A ser mía A estar perdida entre mis sueños A que me niegues Cada día Soy el ladrón De tu amor De tu amor Tu mal recuerdo Soy el nombre que no quieres mencionar Que al saber de tu desprecio Siento miedo Que nunca, nunca Me puedas perdonar Soy el ladrón De tu amor De tu amor Y estoy confeso Yo sé bien Que no estarás Cuando me vaya Y aunque te duela más Aprende de esto Que quien te hace llorar Es quien te ama Aquí en mi soledad Te sueño Y por las noches Yo te invento De tu castigo Soy el dueño Porque tu odio Porque tu odio Es lo que encuentro Soy el ladrón De tu amor Y estoy confeso Yo sé bien Que no estarás Cuando me vaya Y aunque te duela más Aprende de esto Que quien te hace llorar Es quien te ama Que quien te hace llorar Es quien te ama Que quien te hace llorar Que quien te hace llorar Que quien te hace llorar Solo cenizas quedaron De las leñas de mi corazón Y hoy vuelvo a mi pasado Enfrentándome al dolor Caminando y conociendo Y conociendo tanta historia En la vida Nunca he podido encontrar Un amor igual que tu Y volver a ti Y volverte a amar Fue mi ilusión Y volver a ti Y volverte a amar Fue mi ilusión Música 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 Extrañaba la dulzura de tu voz, incomparable, tus caricias y tus besos, el palpitar de tu amor, hoy vuelvo a ti, si tú no estás, adiós amor, hoy vuelvo a ti, si tú no estás, adiós amor, hoy vuelvo a ti, si tú no estás, adiós amor. Música Te olvidaré y tú también te olvidarás, cumpliremos el pacto de no querernos más. Te olvidaré y tú también me olvidarás, no quedará recuerdos de nuestro amor fugaz. Música No vivirás en mí, tendrás otro destino, yo seguiré también, otro camino. Te olvidaré y tú también me olvidarás, cumpliremos el pacto de no querernos más. Música No vivirás en mí, tendrás otro destino, yo seguiré también, otro camino. Y no te olvidaré y tú también me olvidarás. Música Cumpliremos el pacto de no querernos más. Música Cumpliremos el pacto de no querernos más. Música Los días van pasando y no te vuelvo a ver. Música Estoy desesperado pensando en ti mujer, yo quiero que me digas, mi bien, cuál fue el motivo. Música ¿Por qué con tanto olvido pagaste mi querer? Música Mis labios quieren besarte, mis ojos quieren mirarte, mis brazos quieren tenerte y que la muerte venga después. Música Escríbeme mi bien, no me dejes morir. Música Mira que por tu culpa me matará el dolor. Música Escríbeme mi bien, no me hagas más sufrir, que mi único consuelo solo será tu amor. Música Música Yo quiero que me digas, mi bien, cuál fue el motivo, porque con tanto olvido pagaste mi querer. Música 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 Sentí que el mundo se me derrumbaba, Música Que para mí todo terminaba, sentí que mi alma entre las sombras se perdía, cuando me dijiste que no me querías. Música Te di mi sangre, te entregué mi vida, amé tu cuerpo de noche y de día. Música 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 Sentí que el mundo se me derrumbaba, que el mundo se me derrumbaba. Música 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 Amor, ¿por qué me has olvidado? Música Amor, ¿por qué me has engañado? Música 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 Que no te puedo olvidar Compréndeme, compréndeme Que no te puedo olvidar Dicen que el tiempo borra todo lo pasado Dicen que un nuevo amor hace olvidar al que se fue Pero mi amor, que por ti será eterno Compréndeme, compréndeme Que no te puedo olvidar Compréndeme, compréndeme Que no te puedo olvidar Pero mi amor, que por ti será eterno Compréndeme, compréndeme Que no te puedo olvidar Compréndeme, compréndeme Que no te puedo olvidar ¿Qué importa mi amor? Mi amor, si hoy día tú me dejas Estoy acostumbrado a tantas tristezas Prohibido amor, que tuviste que nacer Precisamente hoy, que no te puedo olvidar Precisamente hoy, en que no debía ser Estoy acostumbrado a tantas tristezas Estoy acostumbrado a tantas tristezas Prohibido amor, que tuviste que nacer Precisamente hoy, que no debía ser Precisamente hoy, en que no debía ser Si hoy, si hoy día tú me dejas Estoy acostumbrado a tantas tristezas Yo no debía ser Yo no debía ser